Muy buenas gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un pequeño juego llamado Ranks que por cierto salió también Ranks para Game of Thrones, pero bueno voy a probar primero la versión normal para PC que puede estar interesante así que vamos a darle. Thrones construyendo el castillo, a ver qué tal es. Jorge, 0 años al poder mantenerse al menos 5 años en el poder ¿Eres tú el rey? Sí o no. ¿Eres tú el rey? Sí o no. ¿Y si le doy no directamente qué? Ah, ¿es el espíritu de los caídos? Pues voy a decir que sí. Así que tú eres el que me ha enviado a pudrirme en esta mazmorra. Eh... ¿No? Bueno, ahora estás al cargo del cotarro. Buena suerte. Están todos bastante locos, ya verás. ¿Quién? Intenta mantenerte en el equilibrio entre los cuatro poderes y tal vez conserves tu cabeza sobre los hombros. Vale. El espíritu os mira en silencio y desaparece. Entráis a la sala del trono. Vale, no hay otra cosa que hacer. A ver, voy a ponerme así para poder oírme yo porque... El delta del río Gota es un marima peligrosa para los viajeros. Haría falta saquear todas las regiones. ¿Cómo? Saquear. No. ¿Qué? Un terremoto destruye gran parte de la capital. Los guardias esperan sus órdenes. Salvar a las víctimas. Enviar el saque... Salvar a las víctimas, ¿no? ¡Hala! El río Gota está seco otra vez. Deberíamos construir un pantano. No, me voy a quedar sin dinero. Lo siento. A ver, el rey del oeste ofrece una gran suma a cambio de una pequeña parte de nuestro reino. A que me muero. Algunos de vuestros soldados han saqueado la bahía. Exigimos justicia. ¿Qué? ¿Alguno de vuestros soldados? Pues vale, sí. Vale, me he mantenido cinco años en el poder. Perfecto. O sea, soy el mejor rey del mundo. Una explosión en una mina ha matado al menos a cien personas. ¿Seguimos excavando? Eh, no. ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? Eh, sí. ¿Queremos crear un puesto para la iglesia? ¿Compartido con la corona? Por supuesto. Eh, guau. Fijar, ¿eh? ¿Seguro? Seguro que todo esto, esto. Y esto cae. ¿O no? A ver. Adiós. El fuego está hambriento y empobrecido. Los problemas se multiplican. Pues, 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 pues me muero. El castillo se ha quedado, eh, vuestra corona, vuestra corte se dispersa y solo os quedan como últimos súbditos las palomas. Pues, pues, que bien, vaya, que bien. He muerto. ¿Cuánto tiempo he estado en el poder? El rey ha muerto, vale. Gano un duelo con tratar al doctor con hacer al demonio. Pues, vamos a darle. Está interesante. ¿Tú eres el joven rey? Sí. Estoy de broma, ya sé que esto ya lo hemos vivido. Es nuestra maldición, ¿entiendes? No entiendo nada. No entiendo nada. Un momentito, gente. Creo que me suena aquí constantemente el móvil y vamos muy mal. A ver, ¿os acordamos de todos los reyes están dinastía? Cada decisión, cada muerte por los siglos de los siglos. ¿Cuál? O sea que... No lo tenemos. Se dice que solo el diablo puede librarnos del peso desmesurado de los reyes malditos. Pero, ¿existe realmente? Sí, sí. Hombre, pues me imagino que si tengo que conocer al diablo, sí existe. Es una creencia interesante. Tal vez, tal vez lo encuentres. Sí. El espíritu os mira en silencio y desaparece. Pues mira que bien. ¡Guau, guau! Estoy de acuerdo. Sienta. ¿Qué? ¿Por qué? O sea... Se me acerca un perrito bien bonito. Y guau, guau. Yo digo... De acuerdo. Estoy de acuerdo. Y me baja tanto... Venga, hombre. ¡Viva el rey! Voy a rezar por la prosperidad de su majestad. No, gracias. Me da igual la iglesia. Los ducados del este están en guerra de nuevo. Y sus poblaciones cruzan la frontera en este mismo instante. Dar la bienvenida... Cerrar la frontera. O sea, que me vienen extranjeros. Me vienen extranjeros que les den igual a ella. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. Debemos extender la medida de todos los... Supongo que me subirá población. No. Este es el verdugo, ¿no? Justicia y guirma. Ningún otro... ¿Este quién es? Bueno, no sé. Ningún otro barco parece infectado por la enfermedad. Estamos a salvo. Sed prudentes. Abramos el puerto de nuevo. Venga, al puerto. Padre Kir. Es como habla, ¿no? La verdad es que... Tenemos un pequeño problema. A ver. Un monja ha empezado a mordar a sus hermanos. Se está propagando con velocidad. ¿Hombre es lobo? En general. ¿Hombre es lobo? ¿Eh? ¿Por qué me baja? ¿Hombre es lobo? No creo, no. Llamadlo mejor. Falta total de actividad física. Eh... Vale. Mi señor, un médico acaba de salvar la vida de mi sobrino. Es una especie de mago. Está aquí. Hacerle entrar. Hacerle entrar. Venga. ¿Venga? ¿Venga? Me baja la iglesia porque la iglesia no... Vale, sí, entiendo. Muy bien, pues que le den por culo a la iglesia. Soy médico, alquimista y envenenado. Me puede hacer cargo de la vida o de la muerte. Bien, me va a bajar. Lo que le den por saco a la iglesia. Y se levantan armas. Pues vale. Pero a ver, pero sí. Pero que le den por la iglesia. Pero si encima os he cuidado. Me hago en la leche. Vaya... Vaya súbditos de mis narices, de verdad. Más o menos vivo cinco años, eh. Lo máximo que duro son cinco años. Conocer a la bruja. Pues venga, vale. Conocer a la bruja. Hay que construir una nueva iglesia. Que le por culo a la iglesia. Me he encontrado con una mujer misteriosa. Y dota tanto en las artes de las plantas como en las de los sueños. ¿Queréis conocerla? Pues venga, vale. ¡Ah! ¡Este es el brujo! He conocido al brujo. ¿Cómo que...? No, esta no es la bruja. El Reino del Sur asegura que os habéis prometido a su princesa. Nos jugamos una guerra si la rechazáis. ¿Sí? Vuestra iglesia es débil y vuestro pueblo blasmeva constantemente. ¡Ah! Venga, va. Que le den por saco la iglesia. Danos poder para hacer respeto a la ley del más alto. El papa está dispuesto a pagar el precio. Mira. O sea, puto papa de los cojones. Que te den por el culo ya. ¡Portocolomita! ¡No! Soy dueña secos. Puedo ayudaros a comprender tanto las leyes infinitas de la naturaleza como vuestra propia humanidad. Esto siempre viene bien. Me va a bajar muchísimo la iglesia. Pero es que la iglesia es una puta petarda ya en este juego. Ya la estoy odiando. La estoy odiando a niveles extremos. Hay una crisis en el seno de la iglesia. ¿Revolvamos la región? Claro que sí, sin problema. Eh... No tan deprisa. No tan deprisa. Podemos construir embajadas en los países vecinos. Así evitaremos que la grasa se extienda. Para bajar el dinero. Venga, va. ¿Por qué no? A ver, cariño. No sé. Tienes un lunar en plena. ¿Por qué tienen un lunar en la cara? Las princesitas. Los ducados del este se reagrupan bajo el mando de una terrible guerrero. Y a las tropas. Venga, vale. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Hay demasiados contenidos a muerte. ¿Necesito la vida? Graciasito. Joder, es que a ver. Todo el mundo pide... ¡No! Señor. Somos ricos. Soy rico. Somos ricos. Voy a subir un poco todo. Venga. ¿Puedo enseñaros a dominar la magia blanca? Hostia, pues viene bien la magia blanca. Que no pierdo el tiempo con vos. Eh, pues vale. Ponunciar las palabras sagradas. ¡Zango! No, espera. ¡Zagando! Con el acento del este. ¡No sé! ¡No sé! ¡Zlangwo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo se dirá eso? No sé, pues será esto. No era la buena respuesta. Me cago en la... Eh, llevo 11 años en el poder. Soy el mejor rey del mundo. Reina Felicia... Ah, vale. Reina Felicia es adorada por el pueblo y por el ejército. Dadle más poder. ¿Y si no? Venga, va. ¿Por qué no? Me gustaría investigar acerca de las armas de guerra. ¿Me ayudaríais? Venga, va. ¿Por qué no? ¿Qué animal seríais? ¿Un león? Pues la verdad es que no me gusta los leones tanto. ¿Un escorpión? Eh, pues yo soy un escorpión, eh. ¿Qué? ¿Un hermoso? ¿Qué? Nuestros enemigos atacan las embajadas. Eh, pero dejámosla o la agarra... Venga, pero dejámosla. ¡Venga, pero dejámosla! ¡Venga, pues lo dejámosla! ¡Venga, pues lo dejámosla! ¡Sí, señor! Bolhar, lenguarpérdida, ha soltado un escorpión en el castillo. Parque Weed ha sido atacado y ahora está moribundo. ¿Desahaceos de él? Sí, Franco, Georgie. Los ducados del este nos atacan. Solo saldremos de esta si el de nosotros no nos población. ¡Buah! ¡Buah! No, venga. ¡Hala, cumpia! La guerra es interminable y costosa. Pedid un alto al fuego. Venga, va. ¡Hala! Es el invierno más duro de los últimos 30 años. Con la escasa cosecha del año pasado, el pueblo está hambriento. Venga, va. Repartir nuestras reservas. Vamos a ser buenos. Vale, me gustaría organizar un encuentro científico con los hermanos del oeste en vuestro castillo. Venga, va. ¿Por qué no? A ver, aquí me dice... El pueblo come demasiado. Están gordos y son perezosos. Debería aumentar el precio del pan. Venga, va. Porque si no... El viejo... ¡Ah! Es que... Toma ya. He durado 20 años. Llevo 21 años vivo. ¡Es un milagro! Queremos construir una escuela en la capital para educarlos. Hombre, claro. ¿Y por qué no? Un mensaje dice... Un pueblo del sur alienta a la poligamía. Envía al ejército. Envía al ejército. Hostia, no, no. ¡Ah, mierda! ¡No! Pensaba que me lo quitaba. Eh... Una cosa que le viene bien al juego es saber qué te baja y qué te sube. Porque yo no lo sé. Los vikingos atacan. Debemos defendernos del norte. Atacar. Defender. Hostia. Los vikingos atacan. Debemos defendernos del... Pues, supuestamente, defendernos, ¿no? Yo soy Melusina. ¡Melusina! Y... Las cosas más grandes que te vas a comer tú en esta era. Le diré toda la nueva escuela. Ayudarnos a elevar... Estas joven armas. Pero me va a quedar sin... Lo siento, es que no me quedo sin dinero. Mi familia se burla del tamaño de nuestro castillo. Debemos construir uno más grande. ¡Que me quedo sin dinero! Me gustaría dar una misa en... No. Me muero. Los soldados extranjeros están en las puertas de la capital. Nuestro ejército se encuentra en un estado de misión... Pues nada. Me muero. Acompañado por los últimos soldados fieles en la corona, morís en las escaleras del trono. Pues mire, al menos he durado 27 años. O sea, he durado un burra de años. ¿Por qué no querido matar al... Al este? ¿Puedo enseñaros un par de cosas? ¿Apostamos algo de dinero? Vale, ¿por qué no? Tu madre debe estar o que hubiese tus actitudes para la del punto de cruz. Contigo me haría un jersey muy lindo. Mi madre no. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? En el amor y en la guerra todo vale. Palabras, palabras. Palabras, palabras. ¡Aila! ¡Y a chazador! ¡Me ha matado! ¿No? La próxima vez lo conseguiréis... Os puedo asegurados. Sí, no. Me da igual. Las Grimas es una cuestión de elecciones. El ataque es brillante y explosivo. Mientras que la defensa es... Vale, continúa. Continúa. Cuando defendéis, tenéis la oportunidad de comenzar un ataque en el último turno. Observad a vuestro adversario. Aprenderéis muchísimos trucos. Muchas gracias. ¿Seguimos cavando? Pues supongo que sí. Lo voy a perder. ¡Hola! 40 libros. Deberíamos construir una biblioteca. ¿Por qué no? Venga. ¡Viva el rey! Voy a rezar por la prosperidad de vuestro reino. Me cago en la leche. ¡No! ¿El colegio? Vale, ¿por qué no? El este y el sur coordinan un ataque contra el reino. ¿Pedimos ayuda al este? Venga, ¿por qué no? Rex, guíme. Desesperado. ¿Hay algo que... Acariciar al perro? Darle una patada. ¡Dale una patada al perro! No, por Dios. Acariciar al perro. ¡Coño, chaval! ¡Qué susto me ha pegado! El tiempo está muerto. El espacio de mente. Ahí está. De nuevo. Sentís vuestra boca cerrada como si nunca hubieseis tenido una. ¡Hala! ¿Qué es esto, chaval? Reyecillo, mari... ¿What? ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! Sin palabras. ¡Que me mata todo! Hace muchos siglos me pediste el poder eterno a cambio de tu alma. Estoy jodido. ¿What? Menos mal que te olvidaste de pedirme la vida eterna. Ahí va, mierda. Estoy jodido. Cada uno de tus muertos es un placer. ¡Qué jodido! ¡Hola! Pero aún mejor es la elección que te voy a dejar hacer ahora. ¡Oh, mierda! Vete, pequeña marioneta. Hablaremos de nuevo dentro del 666. Pues si es ahora, ¿no? He conocido el día... He conocido el día... ¡Oh, macho! Que susto me he pegado. Me he puesto nervioso. Maldición enrevesada. Esto afectará cada año. De hecho de muerte. El próximo personaje al que le diga sí, va a morir. Había una invasión masiva. ¡Buah! ¡Se lo voy a hacer al puto cura! ¡No! Ha habido una invasión masiva de presos. ¿Organizamos una batida? No, lo siento. Hemos descubierto un muerto ahora mismo y la mazmorra. Sin manos. ¿Reforzamos la guapa? No, es que no quiero. No. Hemos encontrado otro cuar... ¡Que no! ¡Hay que construir una iglesia! ¡Que te jodas, cura de mierda! Un cuarpo fue encontrado más tarde aquel año. Terriblemente deformado. ¡Ja, ja! ¡Que te jodas! Los ducados del este nos atacan. Solo saldremos de esta si alistamos más población. Venga, vale, ¿por qué no? ¿Estamos en posición de fuerza de cara a la negociación? Eh... ¿Sí? Vuestro ejército necesita un jefe competente y vos me habéis elegido. Escuchad mis consejos. Claro, ¿por qué no? Los mercaderes quieren crear un nuevo gremio y enviar un representante a la corte, ¿vale? Para vender mis pociones y conjuntos, ¿por qué no? Señor mío, vuestras torpas tienen una higiene nefasta. Habríamos que invertir un poco de dinero en este asunto. Vale, ¿por qué no? Vale, sí, ahora sí lo hacemos. Venga. Un mercader extranjero vende unas novedosas máquinas agrícolas. ¿Deberíamos hacer las copias? Vale. ¿Por qué? ¿Ahora qué he hecho? ¡Ah, mierda! Es verdad. Claro, por haberle dicho tantas veces que no, porque no quería matarle. Conocer al demonio y ahora qué. Engendrar un heredero. Estamos un poco jodidos, pa' eso. ¡Ah, soy Eduardo! Ahora me llamo como mi padre. Genial. A ver si me dura, ¿eh? Una nueva técnica agrícola mejora considerablemente la cosecha. Nos sobra el dinero. Va a ser que no. Levantar una fortuna personal. Vale. Hemos oído hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el Castillo Negro. En el Castillo... Ah, no. En la Torre Negra. Vamos, mi caballo. Seguro que... Vamos allá, aunque demoramos. Caballéis hacia la Piedra Negra con vuestra real armadura orgullosa y reluciente. ¿Y qué pasa? Aliente Fuego, ¿sois vos el rey? ¿Estáis aquí para la princesa? ¡Sí! Muy bien. Ahí la tenéis. Eh... ¿Qué? Aquí nadie mata a nadie. ¿Estás aquí por la chica? Pues ahí la tienes. Fin de la historia. ¡Es el dragón más educado que he visto en mi vida! ¡Es un buenazo! Vale. ¡Mi héroe! ¡Sí! Estáis de vuelta, Alteza. ¿Os ha gustado nuestra pequeña aventura? El dragón no era tan fácil. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Cabando en busca de oro, hemos descubierto una creta. Una muy inquietante olor infame en las que resonan los gritos de... Ah, pues allá voy. Vale, perdese la mamorra. Nueva carta estrafa invisible. No hay vuelta atrás. En vuestra ausencia, el reino cae inevitablemente... Vale, estamos un poco jodidos. Dar media vuelta... No queda otra. Vamos por el triángulo. ¿Del triángulo? Continuar. Vamos por el círculo. Dientes... Tiene una espada muy larga. Atacar. Supongo que habéis venido para darme con... Sí. ¿Por qué? Un nuevo golpe. Pero me he muerto. No vale. Qué putada, Eduardo. Te has muerto. Perderse la mazmorra. Comportarse como un triunfador. Vale, vamos a hacer una más y lo dejo aquí, ¿vale? Voy a... Cállate. Los ducados del este están en guerra de nuevo y su población cruza la frontera en este mismo instante. Da la bienvenida, ¿por qué no? Para levantar la cabeza de todo. La escuela es una maniobra de la iglesia. Pues sí, que leen por culo el EBS. Excusarles. Dejad. Excusarles. El sueño de cualquier alquimista. La transformación de plomo en oro. Hostia, pues qué bien, ¿no? Hay que estar dispuesto a todo. Recutaremos más soldados. Venga, va, ¿por qué no? Los campesinos dicen haber sido atacados por seres de otro lugar. Seguro que solo quieren pagar menos impuestos. Igual no, oye, ¿por qué no? A lo largo de mis investigaciones he descubierto un nuevo método para destilar alcohol. Compartamos los beneficios. Sí, ¿por qué no? ¿Este quién es? ¿Este es orgulloso? Es el invierno más duro de los últimos 30 años. Con la escasa cosecha del año pasado del pueblo está hambriento. Vamos a repartir. El tipo de agua es over. Voy a... Pues no queda otra. Así que vamos a... Puedo enseñaros a dormir en la magia blanca. Venga, ¿por qué no? Una forma de jugar una pasada al diablo. Venga, ¿por qué no? Doña Secos tira una... Huesticillo blanco en el aire. Veo seis números. ¿Eso es todo? A ver. Doña Secos tira un huesticillo blanco al aire. Veo seis números. Mil cuarenta y tres. Seis ochenta y tres. Vale, no os voy a ir a ver todo. ¿Eso es todo? ¡Ay, mierda! No, que la... Los cereales están muy asequibles en este momento, mi señor. Deberíamos reajustar el precio del pan. Vale, un poquito. Reina Felicia es adorada por el pueblo y por el ejército. Además, poder. Venga, sí, ¿por qué no? Sí, consejo. Entra. Está muy grasa, pero eso se debería aumentar el precio del pan. Sí, venga, ¿por qué no? ¿Venga, por qué no? ¿Gobernais con un auténtico... ¿Cómo qué? ¿Disculpa? ¿Disculpa? El mejor espectáculo que ofrecéis al pueblo es ese estúpido festival de primavera. No está mal. Eso es. Bailemos en corno mientras que un imbécil aporrea el laúd. Esta es una... Pues, no sé qué decirte. La gente tiene hambre de drama, de acción, de historias de amor prohibidas. Necesitamos entretenimiento. Vale, venga, aquí quiero sufrir eso. Me pregunto, ¿voluntario para ser jefe de servicio de entretenimiento? ¿No tenéis que agradecérmelo? Vale. ¡Oh, soy un triunfador! ¡Qué bueno! Cartas nuevas. Ship Doctor. ¿Habéis habido... Ha habido una explosión en la capital? Es difícil saber lo que ha ocurrido. Cerramos las puertas. Sí, venga, ¿por qué no? ¡Oh, el perrito! Vale. ¿Se nos lleva hasta una caravana? Olvida... En la plaza... No, no, aquí no. ¿Entrará en la caravana? No me digas nada. Veo. ¿Un noble? ¿Un rey? ¿Un noble? Reposa sin vida en el suelo. La marca de sus secretos sobre un fraude. ¿Sobre, eh? Continúa. ¿Serán monedas de oro? Venga, va, ¿por qué no? Las hermanas de un convento se han puesto a maullar como gatos. Se está propagando, recientor. ¿Acaso es mi problema? ¡General! Pedí por ti tiempo, hombre. Los habitantes de un pueblo lejano enseñan a los niños a escupir sobre... Sí. Veo al fil... Ah, hostia, este se ha venido conmigo entonces. ¡Qué bueno! Veo al filósofo encerrado en el... Sí, claro. Encerrado en el corazón de la cruzada. Pues yo no, ¿no? ¡Hombre! Estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Una joven asegura que su bastardo es hijo vuestro. ¿Queréis que nos des... ¡No! ¡No! ¿Por qué voy a matarle? Pronto se hace evidente que el hijo está aquí para quedarse. ¡Hombre, claro! Pronto se hace evidentemente esta masacre estúpida o insesata de jovencitas. ¿Cómo? Sí. ¿Puedo desembrar a Gramal? Guaperdida, por favor. El muy payaso acaba de romper un taburete. No tan deprisa. Estaba jugando al tenis con un gigante. Me ha ganado. Paga las tropas. Hay demasiados condenados a muerte. Necesito ayuda del ejército. Venga, va. Mi señor, intercambiamos unos cuat... Sí, ¿por qué no? ¿Unos cuantos toques? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora ataco. No entiendo por qué pierdo. No lo entiendo. La próxima vez conseguiré eso. Vale, pues muy bien. A ver, ¿qué me dice? Lo mismo que te den por culo ya. Mi señor, vuestro hijo es un joven príncipe prometedor. Hacedle entrar. Soy el rey heredado. Voy a matar a todos los infieles. No tan deprisa. La población está aterrizada por los terroristas. Por favor, mi rey. Suspendo los impuestos. Estoy jodido, eh. Venga, va. El pueblo rechazado. Venga, va. Estoy jodido. Roberto, el padre. ¿Cuánto tiempo he vivido? Pues he vivido un buen tiempo. No he ganado ningún duelo todavía. Encontrar la sangre helada tampoco. Pues nada, gente. Esto es Reis. ¿Qué más puedo decir? Espero que os haya gustado. A mí me ha entretenido un rato. La verdad que ha sido unas pocas partiditas. Así de Stratkis. Y nada, oye, pues. Igual le doy otro día otra caña. Y subo otro vídeo así de otra caña. Para matar un poco del rato. Está bien. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like tan grande. Un comentario. Suscribiros para más gilipollas. Dejar un comentario aquí en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.